Yo quiero la paz, yo quiero la paz Yo quiero la paz, yo quiero la paz Yo quiero la paz, yo quiero la paz Espero que con mi letra todo reflexione A veces así se une todas las naciones Y haya paz en el mundo aunque sea un poquito A ti ya se me puso el corazón chiquito En mi concepto la tierra no tiene el tono Estamos matando la caballo solo Todos protestan porque quieren trabajar Entonces hay que mudar sin cambiarse de lugar Todo con la paz, amor y unión Lo que canto me sale del corazón